Mira quien llega, mira quien llega Mira quien llega, cosa buena, ya tu sabes sin problema Mira quien llega, cosa buena, ya tu sabes con otro tema Mira quien llega, cosa buena, ya tu sabes sin problema Mira quien llega, cosa buena, ya tu sabes con otro tema Mira quien llega, cosa buena Ya tu sabes, sin problema Mira quien llega, cosa buena Ya tu sabes, con otro tema Bástate con mi piro, así fue el que comenzó Yo crecí duro en el barrio, escuchando reggaetón Que tremendo vacilón, no existía competición El perreo era la calle, dura la reputación Pa' que se lo gocen y se lo reestrosen Esto está bien duro, bien fuerte después de la 12 Pa' que se lo gocen y se lo reestrosen Esto está bien duro, bien fuerte después de la 12 Mira quien llega Mira quien, mira quien llega Mira quien, mira quien llega Mira quien, mira quien llega Mira quien Mira quien llegó, el que le mete el vacilón Mira este corrinche tan tremendo que formó Mira quien llegó, el que le mete el vacilón Mira este corrinche tan tremendo que formó Un flow delirante pa' romperlo pa'lante Escuchando vieja escuela como en los tiempos de antes Un flow delirante pa' romperlo pa'lante Escuchando vieja escuela como en los tiempos de antes Mira quien llega, cosas buenas Ya tu sabes, sin problema Mira quien llega, cosas buenas Ya tu sabes, con otro tema Mira quien llega, cosas buenas Ya tu sabes, sin problema Mira quien llega, cosas buenas Ya tu sabes, con otro tema Patate con mi piro, así fue el que comenzó Yo crecí duro en el barrio, escuchando reggaetón Que tremendo vacilón, existía competición El perreo era la calle, dura la reputación Pa' que se lo gocen y se lo retrosen Esto está bien duro, bien fuerte después de la doce Pa' que se lo gocen y se lo retrosen Esto está bien duro, bien fuerte después de la doce Mira quien llega Mira quien, 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 mira quien llegó El que le mete el vacilón Mira a este corrinche tan tremendo que formó Mira a quien llegó el que le mete el vacilón Mira a este corrinche tan tremendo que formó